bienvenidas cómo están excelente miércoles hoy vamos a realizar dos grecas para unas servilletas de recuerdo estas servilletas son para nuestra suscriptora lucy que vive por aquí cercas son para ella me pidió una docena de diferentes al final les muestro cuáles son y la greca es esta ésta se las mostré en un vídeo corto vamos a realizar cinco puntos 1 2 3 4 5 después vamos a realizar uno individual dos juntos uno individual y cinco nuevamente para empezar aquí ya tengo otra vez nuevamente 5 aquí tengo 3 4 y 5 aquí me voy a subir para arriba porque cuando regrese vamos a formar el otro medio círculo que nos falta para completar bien nuestra greca uno individual y dos juntos esta sencilla muy bonita y avanzas rápido también uno individual y ahora nuevamente cinco puntos aquí vamos a hacer 6 porque ya vamos a bajar aquí va a quedar cuadrada nuestra greca en las esquinas aquí vamos a poner 6 2 4 6 que puse en la otra esquina y nuevamente pongo 6 4 5 y 6 para las servilletas de recuerdo trabajamos el cuadril delgado porque el grueso porque el grueso es más caro hay personas que nos piden este servilletas de recuerdo en el cuadril grueso pero es un poco más caro y nuevamente aquí hacemos 6 2 4 5 6 ahora voy a volver a hacer uno individual y dos juntos y así sucesivamente hasta llegar hasta abajo y regresar aquí ya estamos de regreso en las últimas puntadas también les quería mostrar que me equivoqué y lo tuve que acomodar porque me subí más puntos y ya cuando regresé dije porque aquí ya no me da el círculo pues era porque ya la había bajado a otro lado en vez de que fuera para arriba uno para arriba y uno para abajo me fui dos para abajo y ya no me dio pero ya lo acomodé y creo que sí quedó bien ahorita les muestro déjenme terminar aquí las últimas puntadas de estas de aquí está muy bonita son círculos con una línea para quien guste hacerla avanzas mucho y rápido ya cuando regresas ya cruzas los rematamos con los cuatro puntos bien para que no se salga y listo aquí nada más cortamos ahí está aquí en esta esquina de aquí fue donde no me dio en vez aquí cuando bajamos era formar este de acá y el de arriba uno de abajo y uno de arriba pero yo me fui dos para acá entonces ya cuando regresé para cruzar aquí ya no me daba la línea ya no estaban derechitos los los círculos ya uno quedaba muy junto y faltaban más puntos ya nada más lo acomodé aquí le solté y porque ya llevaba todo ya venía de regreso otra vez pero a la hora de cruzar aquí fue donde me di cuenta pero ya no lo solté todo ya nada más fue la parte de aquí donde me equivoqué y ya nada más lo acomodé y parece que si me quedó un circulito a la a la mera esquina no me quedó cuadrado como los otros dos lados pero aquí nos quedó bien esta es la quinta servilleta son es una docena ella me mandó a hacer un pedido especial es una docena pero también me pidió que no le pusiera la greca que común le ponemos que son los puntos individuales ella me dijo que quería que les pusiera grecas grandes y por eso es que le estamos colocando esta es otra servilleta individual es al gusto de ella también me mandó más o menos la que quería y este por eso es que se lo estamos ya poniéndole las grecas bueno aquí está también va a ser una muy sencilla vamos a dejar algunos puntos vamos a dejar 1 2 3 4 5 puntos y de aquí vamos a arrancar vamos a hacer dos puntos juntitos para que quede bien sujeta nuestro hilo y no se suelte con dos puntos ahora los vamos a cruzar aquí quedaron bien sujetos ahora vamos a hacer los puntos individuales vamos a hacer 3 esta greca es muy básica muy fácil muy sencilla ahora vamos a regresarnos nuevamente 3 puntos aquí me pasé con 1 nada más son 3 aquí se va a quedar pendiente 1 y vamos a hacer 3 3 y 3 no mejor le vamos a poner 4 puntos porque queda muy chiquito vamos a ponerle los 4 son 1 2 3 4 pero aún así queda pendiente este vamos a aumentar nuevamente otros 3 puntos a este vamos a cruzar uno y uno va a quedar pendiente este es el que vamos a cruzar este es el que vamos a cruzar y nuevamente hacemos 4 puntos así queda el de adentro se va a cruzar y el de afuera va a quedar pendiente para que cuando regresemos lo podamos cruzar y así voy a seguir hasta terminar la servilleta y así es como nos quedó esta bonita greca sencilla pero bonita ya vamos a dar final a los últimos puntos en la esquina le puse 6 puntos largos en cada esquina le puse 6 para que se pudiera dar bien la vuelta y así es como nos quedó y nada más terminamos aquí la última puntada rematamos con los 2 puntos que tenemos aquí y cortamos esta digamos que es la primera esta es la primera vamos a darla esta es la primera la segunda es esta de tulipanes y le puse esta greca de aquí esta es este cuadrada recta pero en cada 3 puntos le puse un punto arriba y uno abajo uno arriba y uno abajo y en esta que es un cisne con unas flores le puse esta de aquí es parecida a la que ya terminamos pero en esta lleva 2 puntos 3 2 puntos 3 2 puntos 3 y así y aquí en la esquina le puse 2 puntos 1, 2, 3, 4 2 puntos para las esquinas y aquí en la esquina le puse 2 puntos 4 puntos 4 puntos 4 puntos 1 individual y todos hacia adentro la quinta servilleta es esta corona de flores y esta también es diferente y esta también es diferente la greca son 3 puntos con uno arriba bajamos 3 y así se fue la greca de esta manera y en la esquina solamente le di la vuelta con los 3 que ya teníamos bajé 3 y nos quedó de esta manera para la sexta servilleta es esta que ya terminamos la primera que les mostré es esta canasta de de flores de colores y le pusimos esta de colores digo de colores ahora yo esta greca de círculos ya nada más la vamos las vamos a lavar y a planchar porque ella nos lo pidió sin puntilla ella le va a poner la puntilla ella sabe tejer y ella les va a poner la puntilla solamente me pidió que le pusiera una greca completa y es pedido especial gracias por acompañarme les deseo un excelente miércoles pásensela increíble y nos vemos la próxima hasta luego